Bueno, cuando ustedes saquen a pasear a su perico, siempre les he dicho que lo saquen con un arnés. Y si tienen la maña de dejar los que vuelen, al menos revisen el área que en una rama, o en un árbol, o sobre un poste, sobre un techo, o en la esquina de estos, no haya uno de estos, un ave de presa. En este caso un aguilucho, como se le dice colegialmente. ¿Por qué? Porque estas aves, cuando ven a un periquito australiano, a una bupornis, a una ninfa, o también a un protogeris, a un forpus, a un carasucía, aves que no comúnmente suelen habitar en la zona, automáticamente los atacan. Y que ahí siempre los atrapan, porque al ser aves domésticas, no tienen las habilidades ni la destreza para escapársele a uno de estos, por ejemplo. Es por eso que tienen que tener bastante cuidado. Un gavilano, un aguilucho, un puntas negra, un peregrino, son depredadores muy veloces y muy astutos. Y una de las estrategias que hacen ellos es posarse en una rama así como este, y quedarse observando, a ver qué ave les da el patazo, literalmente. Por eso, siempre es recomendable que les pongan un arnés a los loros, o a los pericos pequeños, más que todo. O a los amazonas medianos, más que todo, tengan eso bastante en cuenta. Si no quieren que su pequeño emplumado, terminen las garras de uno de estos, ya que muchas veces estas aves domésticas realmente no tienen la capacidad para escapar volando de estos depredadores. Ya sea por su domesticación, o por su falta de instintos, por ejemplo. ¡Gracias!